¡Va un pongue! ¿Me cago? ¿Puedo dejar acá? ¿Para qué te vas a cargar? ¿Para qué te vas a cargar? ¡Véate, lo voy a buscar a todos! ¡Voy a mora! ¡Voy a mora! ¡Voy a mora! ¡Voy a mora! ¡Voy a morir! 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 ¿Ya? ¡Ya! ¡Folución! ¡A ver! ¡No lo metes! ¡Listo, listo! ¡Ya, vamos! ¡Listo, listo! ¡Listo! ¡Ooo! ¡Va! 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 ¡Sí! ¡Va!